Hola, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sostienes o apoyas a tus hijos? Fíjate, el significado etimológico es prácticamente lo mismo. Si buscas apoyar, te viene que es sostener y viceversa, pero si te paras a pensar cuál es el concepto que tú tienes de sostener y apoyar, realmente no es lo mismo. ¿En qué consiste apoyar? Apoyar consiste en aportar a la otra persona tus conocimientos para que el periodo o situación que tiene que transitarle sea mucho más llevadero. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque en concreto y normalmente nos cuesta muchísimo en el caso de la paternidad o maternidad ver a nuestros hijos pasar por situaciones complicadas. El dolor de ellos nos duele a nosotros más en ocasiones que a ellos y entonces intentamos evitarles que pasen esas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les ahorramos ese dolor. Preferimos pasarlo nosotros a que lo pasen ellos porque nosotros ya lo hemos vivido, en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido y nos ha dolido tanto que no queremos que ellos los pasen. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cuando nosotros apoyamos de esa manera a nuestros hijos o hijas, nos encontramos con una realidad y esa realidad es que les estamos ahorrando vivir esa situación. Y si les ahorramos vivir esa situación, lo único que pasa es que no van a tener el aprendizaje que hemos tenido nosotros, con lo cual no van a adquirir las herramientas necesarias para poder transitarlo otra vez y les vuelve a suceder. Es muy común que padres y madres y personas de referencia queramos evitar que los niños y niñas y adolescentes sufran. Y que, pues eso, que pasen dolor, un duelo, cualquier situación difícil en la vida, intentamos ahorrársela. Incluso en los adultos también nos pasa. Optamos por ahorrarles esas experiencias. Y lo que estamos haciendo, les estamos haciendo un flaco favor. Fijaros, de una generación dura viene siempre una generación blanda. Porque la generación dura tuvo que enfrentarse a unas situaciones y aprendió unas herramientas y tuvo que vivir y aprender a vivir con esa situación. Y entonces lo que hace esa generación dura es ahorrarle a la siguiente generación todo el dolor. Y entonces los cría en pañales, entre algodones, los cría ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Pues que esa generación es una generación de cristal, una generación más blanda y demás. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? A la siguiente generación les dejan que experimenten y que vivan lo que ellos no han vivido porque no tienen herramientas para hacerlo. Y así entramos en un bucle. ¿Cuál es la diferencia? Yo os preguntaba al principio, ¿vosotros apoyáis o sostenéis? La diferencia entre sostener, sostener es desde abajo. Desde abajo incluso un paso para atrás. Es poder decir, oye, estoy aquí. No voy a interferir en tu proyecto, en tu proceso, en lo que estás viviendo, pero si me necesitas estoy aquí. Fíjate qué difícil es hacer eso en la vida diaria. Qué difícil es no ser salvador. Tendemos a ser salvadores de nuestros hijos, a estar pendientes de lo que están viviendo y cómo lo están viviendo, porque no queremos que pasen por ninguna situación complicada. Nos sentimos que debemos sostenerles, no sostenerles, apoyarles en todo momento, porque además si nosotros les apoyamos, somos los guays, ¿no? Como dicen actualmente, somos los colegas de nuestros hijos, somos los que estamos ahí y pueden contar con nosotros, sienten que pueden contar con nosotros y les estamos haciendo un flaco favor. Realmente lo que estamos haciendo es evitar que aprendan las herramientas que van a necesitar en la vida en un futuro. Fijaros cuántos niños no vemos que caen siempre con la misma piedra, cuántos adultos. No caemos constantemente en los mismos errores, una y otra y otra y otra. Decimos, parece que no aprendemos nunca. ¿Por qué no aprendemos nunca? Porque siempre hay alguien que nos salva en esa situación. Siempre hay alguien que nos presta sus herramientas, nos las deja o transita por nosotros y nos lleva durante todo el camino. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos en situaciones a veces que hemos pasado por algo y qué bien que agradecida te estoy porque gracias a ti no me ha dolido tanto o no lo he pasado tan mal, pero vuelvo a caer y esa persona ya no está y tengo un problema porque necesito de otras personas. Es verdad que nosotros somos seres sociales y siempre vamos a tener a alguien a nuestro lado, pero cómo cambia el cuento, cómo cambia la historia si ese alguien se echa dos pasos para atrás y nos dice estoy aquí, yo no voy a salvarte como tal, pero sí voy a sostenerte, voy a darte las herramientas que tú necesitas para transitar ese camino. Fijaros cómo cambia la historia, la historia cambia por completo, no nos sentimos, no vamos a ser los salvadores ni vamos a ser los que estemos ahí interfiriendo en el proceso, para nada, vamos a permitir que lo viva y vamos a acompañarle en el dolor. Qué complicado es a veces el saber acompañar en el dolor, en la frustración, en la angustia, en esas emociones que no nos gusta sentir y además no es que no nos guste sentir, es que nadie nos ha explicado cómo se transita. Son emociones que hemos transitado solos en muchas ocasiones o con alguien que nos ha ahorrado el camino. Entonces como nosotros igual sí que lo hemos transitado, pero no sabemos, no queremos que otros lo pasen igual que nosotros, entonces interferimos en su proceso, interferimos en su aprendizaje y es muy complicado para ellos salir de esa situación que va a ser recurrente si nos tienen siempre a nosotros al lado. Entonces la próxima vez que a tu hijo o a tu hija le pase algo o necesite una ayuda, piensa si nosotros apoyamos o sostenemos. Fíjate por ejemplo con los peques en el cole, me he enfadado con mi amigo o esa frase tan manida de nadie me quiere. Y claro, nosotros pensamos como adultos, cómo no te va a querer nadie, nadie me quiere. Y entonces primero no tenemos la paciencia para averiguar por qué el niño dice por qué nadie me quiere, que para eso tenemos que darles palabras y hay que hacer una escucha activa. Pero cuando nos paramos a escucharles el nadie me quiere, vemos que es una generalidad y entonces le preguntamos, bueno, por qué nadie te quiere, porque nadie te quiere, pero yo te quiero. Y entonces ya no es nadie, serán algunas personas. Bueno, y al final descubrimos que se ha enfadado con su mejor amigo. Sabemos lo que se siente cuando uno se enfada con su mejor amigo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues le damos, le decimos cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que lidiar con ello y lo que realmente tenemos que hacer es dejarle que él sea capaz de gestionar, él o ella sea capaz de gestionar esa situación. Herramientas para poder gestionar el si sostienes o apoyas. La primera es, da un paso para atrás, siempre, da un paso para atrás. Y si lo necesitas hacer físico cuando te está hablando, hazlo. No tiendas a apoyar de manera excesiva. Da un paso para atrás y escucha activamente, es lo más importante. Escucha cuál es su proceso, escucha cuál es su dolor y siéntelo y empatiza con él. Tú puedes haberlo vivido también. Procura no darle todas las herramientas de golpe. Deja que sea él o ella quien empiece a ver cuál es el camino que tiene que andar. Y entonces, a medida que vaya andando, hay un proceso que es muy bonito, pero es muy complicado, siendo padre o madre, que es dejarles equivocarse. Porque en ese proceso en el que duele, en ese proceso en el que hay frustración, en ese proceso en el que puede haber hasta angustia, la equivocación sabemos lo que conlleva. Que para nosotros es, va a dar un paso atrás y va a durar más el proceso en el que están viviendo. Pero realmente, esas equivocaciones son aprendizajes. Tenemos mal cogido el concepto de los errores, ¿no? Los errores se pagan. Bueno, los errores son aprendizajes que te dan herramientas para en un futuro poder lidiar con esas situaciones. Actualmente tenemos muchísimos adultos con muchísimos problemas de ansiedad porque no son capaces de gestionar la frustración, el dolor, la angustia, porque de pequeños no se les ha dado la oportunidad. Porque de pequeños ha habido adultos que lo han transitado por ellos. Y entonces se encuentran ahora con que no tienen herramientas, con que son adultos y lo tienen que vivir ellos y no tienen unos adultos de referencia que lo puedan transitar por ellos porque los adultos ya pensamos como padre y madre que ya tienen edad para hacerlo. Y no nos damos cuenta de que de pequeños lo transitamos por ellos y ahora le soltamos sin herramientas, ya siendo en un cuerpo adulto, pero con una capacidad de desarrollo de peque, porque no lo ha gestionado en ese momento. Entonces, un paso para atrás, una escucha activa. Escuchar activamente es estar pendiente constantemente de lo que nos está diciendo. Es no estar pensando en la lista de la compra, no, en la cita con el pediatra o las reuniones de trabajo, no, es escuchar lo que nos está contando. Y decirle, estoy aquí, recordarle, estoy aquí, pero no voy a darte, es decir, no te voy a andar el camino por ti. Yo sé que tú puedes, que sería el tercer paso, empodérale o empodérala, dile que puede, dale las herramientas que necesita. Desde atrás, desde un paso más atrás, ayúdale a que pueda transitar el camino, acompáñale en ese camino, pero no interfieras en su camino, porque interferir en el camino significa que no va a haber un aprendizaje, significa que se va a perder en ese camino, que lo vas a transitar tú, que sí que le vas a ahorrar un rato de dolor, pero luego en el futuro va a tener muchísimos más problemas porque no vamos a estar para salvarles. Así que, lo dicho, la próxima vez que tu hijo o tu hija te llegue con un problema gordo, pregúntate si le apoyas o le sostienes.